Todas las voces Todas las voces Todas las voces en cabina con clave 228 237 000 nuestra página web www.conexionveracruz.com.mx donde nos pueden ver, escuchar y también enterarse de las noticias más relevantes del momento en el estado y pues bueno mi querido Carlos te doy la bienvenida aquí al estudio de Conexión Veracruz, es un placer tenerte aquí y pues bueno platícanos quién es Carlos Manuel Cruz Mesa primero que nada pues en primer lugar gracias por esta invito a Conexión Gerson a Conexión Veracruz es un placer estar aquí es un placer poder conversar, pues quién es Carlos Manuel Cruz Mesa es un hombre común por supuesto he cursado estudios de letras españolas en la Universidad Veracruzana hice también publicidad y relaciones públicas en otra universidad y finalmente decidí estudiar criminología y criminalística ya que esta ha sido una de mis pasiones desde que era un niño entonces poder combinar la literatura con el conocimiento sobre la mente criminal ha rendido muchos frutos en mi vida bueno y de cierta forma este tu profesión pues engloba muchos factores que por lo general el promedio de la gente no se imagina o sea uno como como persona como un digo un criminólogo pues se evoca únicamente a ir al hecho no al crimen a ver qué pasó y todo eso pero es un proceso extenso en lo que llevan ustedes para poder dar con algún criminal para poder dar con algún asesino no es completamente extenso lo que hacen ustedes si aquí debemos diferenciar entre lo que es la criminología y lo que es la criminalística en este caso bueno yo estudié ambas vertientes la criminalística nos responde a las preguntas concretas que es qué cuándo dónde cómo con qué a quién y la criminología nos responde solamente a una pregunta que es por qué el por qué exacto los criminalistas van a estudiar el sitio donde se comete un ilícito van a recabar las pruebas son básicamente los peritos forenses el criminólogo va a intentar desentrañar dilucidar los motivos que condujeron a una o más personas incluyendo a la víctima a la comisión de un delito de un crimen del tipo que sea bien bueno y entonces este por qué te surge esta iniciativa de poder meterte en esta profesión que bueno de cierta forma es muy respetable porque gracias a ustedes pues tenemos panoramas más tensos de lo que ocurre de cómo ocurre y bueno ya me irás platicando conforme va marchando la entrevista por qué escribiste también estos libros y en el caso de monstruos entre nosotros y bueno y cómo te surge el estudiar criminología o sea a qué edad o desde cuándo comenzaste como muchos niños supongo como la mayoría de ellos desde pequeño quería ser detective me encantaba la seducción de la investigación leer los libros de Sherlock Holmes ver series policíacas esta fantasía que tiene todo infante acerca de lo que es el trabajo policial sobre todo un trabajo policial que implica un sentido ético una lucha contra el crimen vencer al al mal entre comillas ¿no? con los años bueno yo siempre he escrito me encanta escribir estudié por eso letras españolas y mi trabajo inicial mis primeros libros pues eran poemarios y escribía poesía eran libros de cuentos eran libros de ensayos sobre literatura etc luego estudié publicidad pero bueno es una etapa que no tiene mucha relación con lo que estamos hablando y finalmente ya a los treinta y tantos años o a los treinta y cinco años decidí que quería estudiar la carrera de criminología porque siempre me había apasionado el tema además seguía leyendo toda mi vida he leído sobre estos temas no solamente literatura policíaca hace muchos años que no leo literatura policíaca sino ya libros sobre crímenes reales ok escritos por investigadores escritos por eh personas víctimas incluso por los mismos delincuentes entonces me daba cuenta de que es una beta riquísima que además te enseña muchísimo sobre la naturaleza humana sí por supuesto pero no quería solamente los conocimientos que puede adquirir alguien que lee sino también quería el sustento académico por eso decidí estudiar en el puerto de veracruz que lo hice en una escuela que tiene 40 años de ofrecer criminología en méxico es la primera que lo hizo incluso antes que la unam y que tiene campus en todo el país y que es muy respetada después de eso bueno lo demás vino solo comencé un blog también acerca de biografías de asesinos reales que se llama escrito con sangre cada semana desde 2007 publicaba cada domingo la biografía de un asesino diferente de cualquier parte del mundo y de cualquier época y quería además sustentarlo con todo lo que hubiera disponible fotografías videos documentos era una labor titánica en la que invertí miles de horas una labor periodística excepcional también déjame decirte porque también como periodista me doy cuenta de que muchas de las veces indagar más sobre un caso hay muchas limitantes y el poder tener acceso a fotografías el poder tener acceso a testimonios y todo eso hay veces que es la barrera que muchas veces se nos pone por supuesto pero este blog escrito con sangre pues ha trascendido fronteras que ahorita quisiera que me platicaras de ello pero antes quisiera que me platicaras de todo lo que has hecho o sea en realidad cuál es tu trayectoria como escritor y como criminólogo entonces estos 13 libros dos son de criminología y los demás hay libros de poesía tengo tres libros de poesía publicados uno sobre poesía mortuoria que de cierta forma se vincula con este tema oscuro que estamos hablando se llama funeraria tengo libros un libro de cuentos una novela antologías de ensayo hice además un libro con el fotógrafo Héctor Montes de Oca que es sobre el paisaje de la ciudad de Jalapa él tomó fotos panorámicas y yo escribí poemas acerca de esas fotografías ha sido muy muy diferente los temas de mis libros tengo en este momento también dos libros inéditos que acabo de concluir uno se titula Cadáveres habla sobre la relación del mexicano con los muertos a través de la historia desde la época prehispánica hasta la actualidad no tanto con la muerte como concepto sino con los muertos con los cadáveres como nos relacionamos con eso es un tema inmenso porque la figura del cadáver está en todo en nuestro país en nuestra en nuestra cultura no o sea tan solo día de muertos el día de muertos es el mayor ejemplo no es también lo que rodea el día de muertos el pan de muertos los calaveras de azúcar etcétera pero también está en los refranes está en el cine está en las canciones está en la comida está en las tradiciones está en todo permea todo no pasa un solo día sin que todos tengamos una relación con algo que nos remita a un cadáver que puede ser desde una cruz en la calle que marca el sitio donde alguien murió atropellado puede ser ver el cuerpo de no sé de un animal muerto puede ser enterarnos de que falleció el bien conocido etcétera todo el tiempo hay alusiones a los muertos y este libro dices que se llama cadáveres se llama cadáveres el mexicano en su relación con los muertos está inédito apenas lo terminé ese es uno el otro que terminé ya nos estás dando la primicia si si además es un libro muy extenso porque son casi 800 páginas ok pero interesante el otro se llama damas de sangre es la historia de las asesinas en México desde 1515 hasta 2015 tenemos más de 200 asesinas de primer nivel que han existido en la historia de nuestro país Carlos te parece si después del corte me sigues platicando de este interesante tema quisiera abordar un poquito más acerca de las asesinas porque muchos decimos asesino pero en término masculino ¿no? y bueno también las mujeres pues han tenido lo suyo ¿no? vamos al corte después del corte vamos a seguir platicando con Carlos Manuel Cruz Mesa escritor y criminólogo ciencia en conexión respira siente escucha conéctate conexión Veracruz sistema estatal de noticias todas las voces son las 4 y 14 minutos se le cayó su credencial para votar a ese señor uy ya está vencida ¿en serio? claro las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron ya no sirven como identificación oficial ni para votar por eso hay que renovarlas la mía no tiene números entonces checa su vigencia en frente ah oye ¿lo alcanzamos? córrele señor ey señor su credencial en los estados que tendrán elecciones en 2016 estas credenciales perderán vigencia al día siguiente de la elección Instituto Nacional Electoral INE Facebook lanzó en México el Centro para la Prevención del Bullying una plataforma que ofrece herramientas para ayudar a jóvenes padres y educadores a evitar y combatir el acoso diseñado por Facebook con el apoyo del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale y la experiencia de la Red por los Derechos de la Infancia en México el Centro para la Prevención del Bullying ofrece información y recursos para resolver conflictos así como sugerencias sobre cómo manejar situaciones de acoso durante el lanzamiento de la plataforma Jorge Ruiz director de Facebook México dijo que 59 millones de mexicanos ya utilizan esta red social nuestro país es el primero de Latinoamérica en que se ha habilitado este portal contra el acoso de acuerdo con el director de políticas públicas de Facebook Martin Wesserman encuéntranos en Twitter arroba Radio Conexión B la mejor información de Veracruz México y el mundo síguenos en nuestra página de Facebook Conexión Veracruz Radio y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana Conexión Veracruz navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante la información en la entidad veracruzana www.conexionveracruz.com.mx Todos te necesitamos bien despierto porque México somos todos y el país que queremos se construye con tu visión por eso súmate y participa como observador electoral en las próximas elecciones de 2016 ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad participa para mayor información consulta INE.mx o llama al 018004332000 Contigo México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Son las 4 y 16 minutos Respira Siente Escucha Conéctate Conexión Veracruz Sistema Estatal de Noticias Todas las Voces Ciencia en Conexión Ya estamos de vuelta aquí en Ciencia en Conexión A mi lado está Carlos Manuel Cruz Mesa escritor y criminólogo Antes del corte estábamos platicando acerca de un tema que no mucho se trata que son las mujeres asesinas ¿no? Y bueno de cierta forma siempre le le ponemos la etiqueta al asesino en término masculino pero poco hablamos de las mujeres que pues también tuvieron yo no diría que la necesidad sino que la iniciativa de poder agredir a alguien hasta llevarlo a la muerte ¿no? Y estas mujeres hay 20 y tantas mujeres de renombre por así decirlo aquí en México que son asesinas No hay más de 200 Ok Me gustaría aclarar primero un concepto Ok En México jurídicamente no existe el término asesino solo utilizamos el de homicida no hay asesinatos hay homicidios lo ocupamos académicamente siempre porque es reiterativo siempre estar hablando del homicida el homicidio entonces se ocupa como un sinónimo pero bueno a nivel jurídico no existe solo hay homicidio y homicidas tampoco podemos hablar de mujeres asesinas porque redundar asesina pues ya es el término femenino En México en el caso de México vamos a referir específicamente si hay más de 200 casos de asesinas muy célebres o que vale la pena destacar en el periodo que va de 1515 ok que tenemos registrado el primer caso que además se convierte en leyenda que es el de la famosa Llorona que da origen a la Llorona la Llorona es la primera asesina histórica mexicana muchos muchos pensarían que es una es un mito una leyenda no porque es una leyenda ya pero es esa leyenda como casi todas las leyendas tuvo su origen en un caso real en mi libro precisamente menciono en cual libro en este inédito que se llama damas de sangre ok damas de sangre 500 años de asesinas en México este es al pendiente para cuando salga y se hace una leyenda también inédito este aquí bueno hablo primero de ella es la primera asesina en México ok que hace que hace ella porque muchos conocemos la historia de los hijos y de que hay mis hijos y es verdad que asesinó a sus hijos es verdad que asesina a sus hijos es verdad que después se lamenta lo que ya no es verdad es que después bueno es una mujer que enloquece además y vaga por las calles gritando no es un fantasma es una mujer enloquecida por el dolor y la culpa después con la conquista se le añaden empieza a añadir elementos legendarios por ejemplo que ella vagó por las calles de Tenochtitlán anunciando lo que iba a ser la caída de la capital mexica después que fue una mujer seducida por un español y que para castigarlo mató a los hijos y finalmente que se convirtió en un fantasma ahí empezó a mezclarse con otras leyendas prehispánicas como la de la Xtabay que era una mujer desnuda con cara de calavera que seducía a los hombres y los mataba entonces la mezclan con la llorona entonces ya la llorona es una mujer que grita pero atrae hombres y los mata etc en Yucatán hay una también que es la llorona pero con un nombre yucateco no es Xtabay es la Xtabay es ella y hay otra donde le ponen cara de caballo etc esas leyendas son como de por mi rancho de hecho de chico pues mi abuelo tenía la buena costumbre de contarnos historias de terror antes de ir a dormir ya te imaginarás como dormíamos y lo que nos contaba es que la llorona pues era una mujer que si buscaba a sus hijos pero que era a orilla de río entonces que quienes estaban cerca del río lavando que se les hacía de noche pues se los desaparecía entonces pues bueno ahora hay lloronas en todas las ciudades si ya hay lloronas pues en todos lados y además hay lloronas en Centro y Sudamérica la leyenda llega hasta allá allá tienen otros nombres pero bueno todo se origina con ese primer crimen del que tenemos noticia en 1515 aproximadamente hace 500 años ¿cómo recabaste esa información o de dónde tomaste la fuente? del caso de la llorona aparece en las crónicas mencionadas y aparece en los códices ok perfecto bueno esa fue la primera asesina si está bien el término asesina registrada ¿no? en México la que tengo noticia después hay otro otra asesina en el mundo prehispánico que fue la esposa de Nezahualpili muñeca de Jade ella acostumbraba a tener una cohorte de amantes a los que después mataba y coleccionaba sus cadáveres hasta que fue descubierta acusada de adulterio y asesinada en la plaza pública hablamos de una chica de 20 años que es también célebre en la en la historia prehispánica y de ahí nos arrancamos todo lo que fue la conquista el periodo virreinal el México independiente tenemos mujeres homicidas para dar y repartir hasta los casos recientes en mi libro cierro con la degolladora Chimaruacán que hace unos meses estuvo matando en esa zona de la Ciudad de México ok si si y hay otro tema también por ahí que es la mata viejitas ¿no? que es como nuestra asesina más célebre si y aparte creo que era luchadora sí la mata viejitas es un caso paradigmático porque ella comenzó bueno siempre fue muy pobre maltratada la historia de abusos familiares y termina primero vendiendo palomitas en una arena de lucha incluso asistiendo a las luchas tenía sus sus guerreros favoritos la entrevistan en un canal de televisión mucho antes de que fuera la mata viejitas ¿no? es una persona del público a la que entrevistan y dice cuánto le gustan las luchas como porra ¿no? sí se vuelve luchadora se convierte en la dama del silencio se fabrica un uniforme rosa un antifaz de mariposa y lucha en el cuadrilátero sí después se vuelve empresaria de luchas hasta que todo comienza a derrumbarse en su vida tiene hijos tiene que mantenerlos y empieza a robar y después finalmente asesinar a ancianas se calcula que mató a más de 90 desde tu análisis ¿por qué mataba? tenía bueno ella obviamente es una psicópata ya una vez que fue detenida y se le practicaron los exámenes psiquiátricos correspondientes se terminó que es una psicópata ella no tiene empatía hacia los demás seres humanos ¿eso es un psicópata? sí un psicópata no por fuerza es un asesino un psicópata es una persona que no tiene empatía o sea no siente las cosas como las sentimos las demás personas personas que podríamos calificar como normales insensibles por así decir es insensible no a todo pero sí a lo que a nosotros nos mueve no es empático en primera en segunda no respeta las leyes ni las reglas sociales trata siempre de imponer sus propias leyes ok en tercera siempre tiene madera de líder los psicópatas pueden ser políticos existosos empresarios agresivos y tener una vida perfectamente estable funcional sin llegar nunca a delinquir pero siempre están en la raya en la rayita sí siempre hay un límite un límite pero muy delgado muy delgado muy delgado sí y bueno y a esto va monstruos entre nosotros quisiera que me platicaras por qué hiciste monstruos entre nosotros ya hablamos de bueno de que dentro de la historia desde 1515 con la llorona tenemos al primer caso registrado de una tal vez había antes otras seguramente pero no tenemos noticias pero no tenemos exactamente los datos en 1515 la llorona tenía algún nombre chihuamecoatl chihuamecoatl bien este chihuamecoatl pues bueno está registrada como la primer mujer asesina al día de hoy pues bueno la degolladora de Chimalhuacán así es sí es la última que registraste hasta en tu libro la más reciente el año pasado hubo varias estuvo Anastasia Alechenko en Tijuana que mató a su madre y a su hermana estuvo también la famosa Diana la cazadora que mataba choferes de autobús en Ciudad Juárez en el monumento de Diana la cazadora se puso el mismo nombre ah ok ella firmaba enviaba cartas a la redacción de los periódicos ah ok firmando como Diana la cazadora ok y con qué cazaba con arma de fuego ah bien se paraba autobuses se subía y a los choferes se disparaba órale no pues hay que tenerle cuidado ella nunca la atraparon ella sigue libre sigue libre si ok perfecto pues algo algo interesante no porque pues como para que que se suba ya al autobús y de repente nada más saque el arma y le de fuego claro ella caza o cazaba en Ciudad Juárez donde está este asunto de las muertes de Juárez y como sabes una de las investigaciones se dirigió precisamente a los choferes de autobuses que acostumbraban recoger a las chicas y muchas veces violarlas o agredirlas ok ella seguramente fue víctima de una agresión incluso lo comentan en una de sus cartas que ella va a vengar a las mujeres contra los choferes de autobuses ok bueno hay una razón por así decirlo si hay un motivo hay un motivo no bien monstruos entre nosotros hace años mientras escribía mi blog descrito con sangre necesitaba un libro necesitaba algún libro de tipologías criminales que hay que decir esto un libro que me dijera que definía un asesino en serie que definía a un asesino de celebridades a un parricida etc cuál era la diferencia si busqué y busqué ese libro y nunca lo encontré ni siquiera había algún volumen editado en inglés o en francés entonces tengo que escribir ese libro y me puse a hacerlo por un morir tardé dos años en escribirlo incluye 120 tipologías ¿qué es una tipología? ¿un parámetro? la definición de qué define a un tipo de homicida por ejemplo asesino en serie ¿qué es un asesino en serie? bueno pues él va a matar de tal manera son más de tres víctimas en un tiempo determinado casi siempre mata en su grupo étnico y social generalmente se lleva trofeos o recuerdos tiene un modus operandi tiene una firma o sea algo que él siempre va a hacer hablo también de sus motivos psicológicos todo lo que define un asesino en serie eso es una tipología bien vamos a ir a un corte después del corte mi querido Carlos Manuel vamos a seguir platicando de este interesante tema que son asesinos seriales vamos y volvemos yo soy Gerson Levy ciencia en conexión respira siente escucha conéctate conexión Veracruz sistema estatal de noticias todas las voces son las 4 con 29 minutos el nuevo tribunal electoral de Veracruz es un órgano autónomo que garantiza la libertad del voto sus resoluciones se emiten bajo los principios de transparencia independencia legalidad imparcialidad y probidad así fortalecemos juntos la democracia y los derechos político electorales de los ciudadanos en nuestro estado nuevo tribunal electoral de Veracruz protegemos tu voto la comisión nacional de derechos humanos alertó que la violencia en las escuelas persiste y es más agresiva en los últimos 7 años ha recibido 918 quejas por violencia en planteles educativos según un estudio de la organización para cooperación y el desarrollo económico México es el país con más casos de bullying en la educación básica en secundaria el porcentaje de alumnos que ha robado o amenazado a sus compañeros es de 7 encuéntranos en twitter arroba radioconexión B la mejor información de Veracruz México y el mundo síguenos en nuestra página de facebook conexión veracruz radio y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana conexión veracruz navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante la información en la entidad veracruzana www.conexionveracruz.com.mx ¿Sabías que de la montaña Cofre de Perote convergen tres vertientes hidrográficas la del río Huitzilapan o Antigua la del Actopan y la del curso fluvial del Nautla ¿Sabías que? La Torre de la Libertad también conocida como One World Trade Center es el edificio más alto del complejo que se construyó en la zona cero con una elevación de 514.6 metros y es el segundo edificio más alto del mundo la cifra equivale a 1,776 pies conmemorando el año de la independencia de Estados Unidos además la azotea del edificio está situada a 417 metros de altitud la altura exacta de las antiguas Torres Gemelas Conexión Veracruz todas las voces respira siente escucha conéctate Conexión Veracruz Sistema Estatal de Noticias Todas las voces Ciencia en Conexión bien amigos pues estamos de vuelta en Ciencia en Conexión está conmigo Carlos Manuel Cruz Mesa escritor y criminólogo y bueno nos está platicando acerca de sus libros que son alrededor de 13 libros más 2 inéditos así es 13 libros más 2 inéditos serían 15 en total y bueno dentro de sus escritos de sus libros hay uno que se llama Monstruos entre nosotros y bueno nos estás platicando acerca de qué se trata este libro si pues como te mencionaba incluye más de 120 tipologías lo cual quiere decir que hay por lo menos 120 tipos diferentes de asesinos aquí vamos a en este libro vamos a ver por ejemplo qué define un genocida qué define un criminal de guerra a un terrorista qué es un asesino de celebridades por ejemplo el hombre que mató a John Lennon qué es un asesinato político que no es lo mismo o qué es un crimen de estado que tampoco es lo mismo todo esto lo vamos a ver junto a tipos de asesinos muy comunes como el asesino en serie como el asesino en masa estos casos famosos de alguien que llega a una hamburguesería y empieza a dispararle a la gente los asesinos escolares los chicos que llegan a su escuela a matar a sus compañeros de los que hay tantos casos etcétera tenemos por ahí Germán la fotografía de monstruos entre nosotros si la tenemos por ahí este me avisas cuando esté si ya listo este bueno entonces este libro este libro bueno reúne esas tipologías y además cada una de ellas si te estoy hablando por ejemplo de que es un un asesino escolar te lo ilustro con casos reales te digo bueno un asesino escolar es el que entra a un colegio armado y mata a sus compañeros maestros etcétera y generalmente se suicida por tales y tales motivos con tales armas se visten de tal forma etcétera etcétera y después te enlista una serie de casos reales que han ocurrido para que quede ejemplificada la tipología y sea más más fácil comprenderla este volumen te decía me llevó dos años y bueno tuve la fortuna de que pudiera editarse en papel gracias a al escritor y editor Rafael Antunes que tiene el Instituto Literario de Veracruz que es una institución una editorial que se dedica a publicar este tipo de materiales ha tenido muy buena respuesta ahorita ya está casi agotado el libro ¿cuántos te mandaste a imprimir? se imprimieron mil mil ejemplares se distribuyó a nivel nacional todavía lo puedes conseguir en el Fondo de Cultura Económica en Educal pero sobre todo por internet en la página del Instituto Literario de Veracruz ahí lo puedes pedir por internet en todo el mundo se vendió también en otros países tuvo muy buena respuesta porque creo que llenaba un vacío que era la necesidad de saber que definía un tipo de criminal incluso en algunas escuelas de criminología ya lo utilizan como libro de texto pues ahí está cubriste una necesidad ¿no? sí, sí eso es importante siempre hay que buscar como nuevos vectores académicos nuevos caminos claro sí oye y bueno ¿cuál es el caso que más le ha sonado o más te haya impactado a ti como criminólogo este aquí en México por ejemplo ¿no? o sea ¿cuál es el caso que dices órale no entendía por qué o me impactó ¿no? o sea de plano digo wow ¿no? es curioso que me hace esta pregunta en particular el caso que más me impactó fue el de los mataperros de Tepic estos eran cuatro adolescentes que un día encontraron a un perro callejero lo llevaron a la casa de uno de ellos y se pusieron a torturarlo durante solamente tres minutos pero en esos tres minutos le hicieron todo lo que podían hacer lo filmaron tomaron fotos salieron en redes sociales lo subieron a las redes y creó un gran escándalo primero en Tepic luego en todo Nayarit luego en todo México y finalmente a nivel internacional este caso motivó además de una serie de protestas de marchas y de una persecución contra ellos cuatro que tuvieron que andar huyendo por todo el país motivó la creación de las leyes de protección animal en México ok incluso aquí en Veracruz si recuerdo el caso este caso hizo que yo escribiera una crónica que se llama la crueldad y la alegría en la cual además analizo por qué hay placer en torturar en maltratar en violentar a un ser indefenso esta crónica tuvo la fortuna de ser premiada hace poco así es con el premio nacional de periodismo que dio la universidad autónoma de Nuevo León y y un proyecto del escritor J.M. Servín que se llama el salario del miedo además de editorial Armadía ellos pues tuvieron la generosidad de premiarme y de publicar la crónica en un libro que presentamos hace unos días en la feria del libro en Monterrey es un caso que más que los de asesinos en serie más que los de antropófagos y caníbales y torturadores a mí me caló hondísimo incluso mi crónica revela todo ese sentimiento porque lo escribí en el momento en que todo ocurrió ¿qué sentiste cuando viste el video? en la crónica lo comento comprendí por primera vez algo que para mí siempre había sido como muy lejano que era el la furia de la muchedumbre que muchas veces desea linchar a un criminal ahí comento en esta crónica que yo gustoso hubiera apoyado a una multitud que fuera por ellos los llevar a la plaza pública y los matar comprendí la pena de muerte todo lo que para mí era incomprensible en ese instante ante cuando estaba viendo el video ante tanta crueldad gratuita tanta violencia al menos una violencia estúpida y tanta felicidad malsana que emanaba de ese video de esas imágenes algo movió en mí algo oscuro despertó lo oscuro que que nunca había sentido que nunca he vuelto a sentir espero nunca volver a experimentar que era ese deseo de destrucción de destrucción de linchar a quienes hayan hecho esto Carlos Manuel Cruz Mesa quiere a los animales si por supuesto claro yo llevo años defendiendo a los animales no solo a los animales también tuve la fortuna de participar me invitó al congreso de la unión para toda la investigación que se hizo hace años sobre feminicidio y las leyes contra violencia contra las mujeres etcétera pero los animales son las víctimas más puras por llamarlas de alguna manera indefensas y están totalmente indefensas y lo estaban incluso a nivel jurídico si tú agregías a un niño a una mujer o pintabas una pared o te pasabas un alto la ley te castigaba pero no si maltratabas o torturabas a un animal era una vida a tu disposición por completo claro definitivamente y si claro que si yo amo a los animales aunque como carne si si bueno si pues yo también soy omnívoro y pues si mi respeto es para los veganos también mucho respeto para todos ustedes cada quien tiene sus gustos pero a lo que iba también a preguntarte como ves a los seres humanos desde tu perspectiva o sea yo sé que estás casado tienes a tu esposa obviamente que la amas pero como ves a los seres humanos en general o sea a la actitud humana no a los seres humanos aquí creo que podría citar que como dijo Thomas Hobbes el hombre es el lobo del hombre y además cito a Rubén Darío en el hombre existe mala levadura no creo en la bondad humana per se creo que somos una raza que trae un mal desde que nace trae una capacidad para el mal ¿crees que somos depredadores? si por supuesto el problema y también algo que se ha estudiado mucho en el asunto de criminología es que el ser humano es un depredador que no tiene depredadores hemos evolucionado tanto que somos capaces ya de defendernos de todo nuestro entorno de los animales salvajes entonces hay una hipótesis no es una teoría hay una hipótesis muy interesante que dice que a causa de eso hemos desarrollado a los asesinos en serie las guerras las masacres por el motivo que sea es una forma también de la naturaleza en la que nosotros mismos producimos si regulamos nuestros depredadores entre nosotros de ahí también viene el título de mi libro monstruos entre nosotros esos depredadores con forma humana están surgiendo de nuestra propia especie y es un instinto yo siento porque como retomando el tema del humano prehistórico por así decirlo nosotros conforme hemos ido evolucionando pues hemos descubierto la agricultura hemos descubierto pues la ganadería la pastura etcétera pero el instinto de matar siempre ha estado intrínseco dentro del ser humano siempre ha sido parte de nuestro ser claro y el instinto de matar está en muchas especies el problema con nosotros es que nuestro instinto de matar no está dirigido para lo que fue creado que sería por ejemplo defendernos alimentarnos así es defender a los nuestros ya no es solo salvaguardar nuestra propia existencia ya el matar se convierte en un ejercicio de violencia está motivado por cuestiones culturales está motivado por deseos insanos como el caso de los asesinos en serio de los torturadores está motivado por causas políticas como los crímenes de estado por motivos religiosos son muertes innecesarias gratuitas que no responden a un patrón natural así es el instinto de matar pues está en un león pero no hay leones que digan de pronto vamos a matar a todos vamos a hacer una guerra de leones el león mata por territorio por hembras y por alimentarse claro por defenderse es instinto pero nosotros estamos evolucionados te digo esto porque dentro de mis estudios le mando un gran saludo a Jorge Benítez Rodríguez un gran maestro un gran catedrático muy lúdico excelente y él me me volteó la tortilla por así decirlo porque yo me considero una persona las personas que me conocen pues soy una persona muy apacible o sea trato de de siempre entablar buenas relaciones etcétera no este no me gusta mucho la violencia para ser franco no y le decía yo estábamos hablando acerca de precisamente de eso no de los asesinos de los asesinatos y de todo no y decía este Jorge dice bueno es que todos traemos el instinto asesino le digo no Jorge discúlpame pero pues yo no mataría a alguien dice ¿qué harías si llega alguien y asesina así frente a ti a tu madre me puse a pensar dije no pues obviamente lo mato me dijo ahí está todos tenemos esa capacidad sin embargo hay por qué y hay y hay este también este como tú lo dijiste bien acertadamente hay un por qué y hay un este un un sentimiento de hacerlo por placer ¿no? claro por placer vamos a ir a un corte después del corte este vamos a seguir platicando también con Carlos Manuel Cruz Mesa escritor y criminólogo y nos va a platicar un poquito más acerca de su trayectoria y desde y de su percepción de la muerte volvemos Ciencia en Conexión Respira Siente Escucha Conéctate Conexión Veracruz Sistema Estatal de Noticias Todas las Voces Son las 4 con 46 minutos La ciudad y puerto de Veracruz es nombrada 4 veces heroica por haber sido escenario de 4 de los acontecimientos más importantes en la defensa de la soberanía nacional en los que la población luchó heroicamente contra invasores extranjeros el 18 de noviembre de 1825 con la rendición de las últimas fuerzas españolas guarnecidas en la fortaleza de San Juan de Ulúa el 27 de noviembre de 1838 por el bombardeo de las fuerzas francesas durante la guerra de los pasteles el 22 de marzo de 1847 por el bombardeo de las fuerzas estadounidenses en la guerra de la intervención estadounidense y el 21 y 22 de abril de 1914 por la defensa durante el desembarco de las tropas estadounidenses Encuéntranos en Twitter arroba radioconexión B la mejor información de Veracruz México y el mundo ¿Sabías que? Los gatos pisan repetidamente una zona o a su dueño para marcar su territorio como los felinos sudan a través de sus patas lo frotan como mecanismo de marcado parecido cuando los perros se te hacen pipí encima pero mucho más agradable Conexión Veracruz www.veracruz.com.mx ¿Sabías que? El acoso social puede producirse fuera y dentro de los centros educativos es un tipo de acoso que lo que pretende es dañar la reputación de un alumno y separarlo o marginarlo de un grupo de amigos o compañeros en este tipo de acoso nos encontramos con lo siguiente dejar a un compañero de lado es decir dejar de contar con él para todo influir en otros compañeros para que dejen al alumno de lado propagar rumores sobre un alumno o avergonzar y ridiculizar a un alumno en público Son las 4 y 49 minutos Respira Siente Escucha Conéctate Conexión Veracruz Sistema Estatal de Noticias Todas las Voces Ciencia en Conexión Bien, bueno, pues platicando fuera del aire con Carlos Manuel decíamos que hay detonantes detonantes que que son como un chip que se prende y ese chip cuando se prende nos convertimos en asesinos ¿no? Un detonante que te comentaba es el hartazgo ¿no? Llamar toda esta persona a Dios ¿sí? Lo podemos ver en la sociedad comúnmente ¿no? Y creo que así como ese detonante pues hay infinidad ¿no? Y quisiera preguntarte este a ti Carlos Manuel ¿Cuál crees que es el principal detonante para que un asesino en serie pues de cierta forma lo sea? El placer por supuesto ¿El placer? Claro Hay una pulsión de muerte una necesidad un ansia que semeja mucho a una adicción al alcohol a una droga etcétera es la necesidad de matar y además la necesidad de cumplir una fantasía un asesino en serie siempre está intentando realizar la fantasía del asesinato perfecto perfecto para él esto quiere decir que cumpla todo lo que en su fantasía debería cumplirse pero nunca sucede por supuesto porque la realidad es otra cosa no es una fantasía entonces siempre está intentando volver a cumplir esta fantasía hay muchos tipos de pulsiones en los crímenes en serie hay pulsiones sexuales hay necesidad de dominio ejercicio del poder fetichismo el deseo de sobresalir y de tener no de ser famoso más bien de ser infame de esta infamia que te da ser un depredador ver el nombre en los periódicos que te den un sobrenombre y muchas de las veces lo hacen con la intención de que nadie se entere que es él simplemente quiere ver como reacciona la gente la sociedad los medios porque pues quien quiere que lo encarcelen no claro el asino siempre quiere el asino en serie no quiere ser detenido él quiere continuar hasta que su fantasía se realice y este mito de que muchas veces dejan pruebas para que los capturen no es cierto eso eso es está bien para las series de televisión pero en realidad no es así si si llegan a dejar pruebas que efectivamente lo hacen es por descuido porque también el asino en serie es muchas veces muy descuidado por lo mismo de que está absorto en el cumplimiento de su fantasía en llevar a cabo su crimen a medida que va matando y que va sumando víctimas se vuelve más cuidadoso y sus métodos mejoran se acostumbra por ejemplo a llevar un kit un kit de asesinato ok si en algún momento dejó una huella se acostumbra a borrar sus huellas a llevar una vestimenta que después de la que se puede deshacer después si se mancha de sangre a no usar su vehículo etc pero son cosas que va aprendiendo conforme mata ok entre más se tarda en aprender a un asesino en serie menos probable es detenerlo por eso hay tantos que nunca fueron capturados y la mayoría más del 90% de los asesinos en serie en el mundo cuando han sido detenidos digo de los que han sido detenidos lo han sido por azar por azar por azar por azar del destino claro de pronto una víctima consiguió escaparse salir corriendo gritar y pidió ayuda o un ojo vigilante o un vecino notó algo raro o un policía tocó en una casa y notó una actitud extraña o de plano este el asesino fue detenido en una calle ¿no? secuestraron a la víctima casi siempre es por azar ok nunca casi nunca ha obedecido realmente a una investigación policíaca en todo el mundo en todo el mundo así es lo que te quería preguntar oye ¿cómo ve Carlos Manuel Cruz Mesa a la muerte? o sea ¿cómo la ves tú? o sea estás muy involucrado en la muerte ¿no? porque pues de cierta forma es tu profesión son tus libros son tus investigaciones pero ¿tú cómo ves a la muerte? la muerte es esto que voy a decir es casi una pero grullada es una verdad pero grullo la muerte es la ausencia de vida la muerte como concepto a mí me fascina porque es eterna a diferencia de la vida es definitiva también a diferencia de estar vivo es democrática todo y todos vamos a morir sí pero lo más curioso es que la muerte tampoco existe la muerte es inexistente lo que existe es un proceso de transformación ahí es a lo que iba Carlos Manuel cree en Dios no hablaba de eso hablaba de un proceso de transformación física ok bueno pero respondo primero a tu pregunta sí creo que hay algo más grande pero no un Dios persona creo más en ciertos mecanismos universales a los que no solo nosotros sino todo todo está sujeto mecanismos que tal vez no podemos explicar pero que tienen una explicación científica lo cual supongo que quiere decir que no creo en Dios creería más en los dioses en el sol en la luna en estas fuerzas la muerte ¿por qué digo que no existe? porque es una transformación pero de lo físico cuando muramos nos vamos a convertir en otra cosa somos materia y somos energía nos vamos a descomponer o si nos incineran nos ponemos ceniza pero todo eso va a ser absorbido reintegrado a la tierra al aire y se convertirá en otra cosa finalmente no hay muerte hay una transformación completa hay muerte en el sentido de que ya no somos estos entes respecto a mi propia muerte que es creo también parte del sentido de la pregunta de cómo es la muerte es según el día hay días en los que me atemoriza ciertamente me atemoriza más que la muerte en sí la forma de morir el cómo no me gustaría supongo que a casi nadie le gustaría sufrir cuando muera de una enfermedad etcétera yo creo que la mayoría no creo yo como la mayoría moriría feliz en mi cama durmiendo con las personas que quiero 50 darme si sano y feliz seguramente no será así porque la mayoría de las muertes humanas no son gratas otros días me es indiferente digo finalmente voy a morir etcétera para allá vamos todos sí sí algunos otros también la he deseado como creo que a todos nos pasa fantaseo con ella fantaseo incluso con la idea del suicidio lo he hecho también muchas veces en mi vida como creo que la mayoría también lo hemos hecho nunca lo he intentado ni he tenido motivos para hacerlo pero todos fantaseamos creo que algunas veces con eso y bueno muchas de las veces yo lo que te iba a aportar desde mi perspectiva para las personas que intentan suicidarse o que se suicidaron es el muchas de las veces el saber que hay ya claro sufro mucho en esta vida que ya quiero pasar a mejor vida y muchas suponen que es una mejor vida cuando mi concepto de la muerte que de hecho te lo digo es que no hay nada más que el día que muera ahí se apagó se apagó un switch y se acabó todo no creo ni que me voy al cielo ni al infierno ni a reencarnar ni nada de esas cosas solo se acabó bien excelente bueno pues es una percepción este muy válida también yo este en lo personal soy este pues creyente de que la muerte es la vida más bien es el hecho más extraordinario que nos puede pasar porque vivimos una vez y morimos una vez nada más también y bueno se nos está yendo el tiempo me quiero Carlos Manuel la verdad es que ha sido una plática muy padre muy amena y te he conocido este pues más a fondo pero quisiera también intervenir un poquito en tu blog que es escrito con sangre gracias a este blog este pues también fuiste parte de un programa en Discovery Channel así es el blog comenzó además con una columna en un periódico escrito con sangre en columna semanal y después se convirtió en esta página web que tuvo tanto impacto ahora ya tiene más de 15 millones de visitas que pues gracias a eso fui invitado por varias cadenas por Discovery Channel el programa Distinto Asesino por TV Azteca también para algunos programas especiales sobre la matavijita y el caníbal de la guerrero tuvo un programa de radio también sobre escrito con sangre que hicimos varios capítulos y se filmó una película que lleva el mismo título escrito con sangre que dirigió Fabricio Prada y que coprodujimos para poder llevarla a cabo se filmó totalmente en Jalapa y en la playa de los muñecos en Veracruz con actores veracruzanos con producción veracruzana y esta cinta se ha exhibido en varios países e incluso obtuvo un premio internacional a la mejor película en el festival de Belfast en Irlanda muy bien pues habrá que verla habrá que verla porque donde la podemos encontrar o como la podemos por desgracia todavía no ha salido en DVD pero se repone habitualmente en ciclos de cine etcétera y si no bueno que me escriban los invito también a mis redes sociales claro en Facebook está la página escrito con sangre es una fanpage ahí pueden seguir todas las novedades del blog en Twitter también está arroba escrito sangre y bueno también mis páginas personales están con mi nombre oye pues habría que armar yo creo que hay un evento aunque sea en el ágora de la ciudad de Jalapa para que pues se promueva y se conozca más el talento veracruzano en este caso el talento de Carlos Manuel Cruz Mesa que es escritor y criminólogo y pues de cierta forma también una persona que es reconocida a nivel internacional por sus trabajos por sus investigaciones y de cierta forma por la aportación que tú le has dado a esto que es la criminología ¿no? este porque pues como tú decías monstruos entre nosotros es como un manual entonces ¿no? sí claro es como un manual que incluso ya se está ocupando como libro de texto en varias universidades que estudian criminología lo están utilizando bien Carlos Manuel el tiempo se nos fue pero quisiera que invitaras a la gente a que de cierta forma te conozca que conozca tus publicaciones y que pues de cierta forma también invitar a los jóvenes para que pues no delincan ¿no? claro pues mira no delinquir es lo más fácil lo difícil es delinquir llevar una vida dentro de los márgenes de la ley es lo más sencillo es lo lo que además te evita problemas te hace que duermas tranquilo por supuesto por supuesto las condiciones económicas cierta ambición y el deseo de destacar es lo que lleva sobre todo a jóvenes elinquir eso también ya es una responsabilidad social gubernamental etcétera pero de ser posible es preferible tener un trabajo en el que no ganes mucho y te esfuerces a tener de pronto mucho dinero acceso a muchas cosas y morir muy joven ¿no? tener un promedio de vida de dos, tres años al menos para mí es absurdo también necesitamos más educación ese es un tema que está vinculado también con con la delincuencia ¿no? en México el nivel educativo es pésimo tenemos aquí el nivel de una universidad equivale a veces al de un una escuela secundario de bachillerato de cualquier país primer mundista y necesitamos mejorar el sistema educativo porque ahí está la semilla de todo ahí está la semilla de lo que vamos a hacer como país en la educación en la lectura en enseñar a los niños y a los jóvenes a apreciar todo a leer todos debemos leer no solamente libros leer es leer la vida escuchar música ver películas comer conversar con los amigos viajar trabajar amar todo eso es leer leer el universo leer lo que nos rodea y así poder ser reflexivos y mejores personas pues ya escucharon a carlos manuel cruz mesa un gran consejo la verdad es que este bueno en este caso carlos manuel estás a favor de la buena educación por supuesto no hay de otra tú crees que ese es el meollo del asunto de disminuir estos índices índices de crueldad índices de maldad por así por así llamarlo claro la educación es obviamente la educación la buena educación no va a terminar con la delincuencia porque eso siempre ha existido y siempre existirá pero si va a batir los niveles va a ser mejores ciudadanos mejores personas con mejores oportunidades por ejemplo la educación va a ser que sea más responsable el asunto de la paternidad ya no tengas cinco o diez hijos si no puedes ni siquiera mantenerlos vas a tener un mejor trabajo no vas a necesitar delinquir vas a leer a ser más reflexivo vas a divertirte vas a ganar mejor la educación te va a dar todo eso y en fin excelente pues bueno escuchamos a Carlos Manuel Cruz Mesa escritor y criminólogo un criminólogo excelente y que bueno nos vino a compartir su historia parte de su historia la verdad es que nos faltó mucho tiempo esperemos tenerte otro día por aquí por Conexión Veracruz y pues bueno agradezco a todo el auditorio que nos escuchó allá en la voz de la Huasteca en Álamo por el 90.7 de FM en la voz del Totonacapan en Papantla por el 90.3 de FM y en Viva la Cuenca Radio allá en Tlacotalpan por el 93.7 de FM muchas gracias a todos ustedes y pues bueno palabras finales mi querido Carlos Manuel pues por supuesto agradecerte Gerson la invitación agradecer a Conexión Veracruz espero que no haya sido un programa aburrido no hombre al contrario que me vuelvan a invitar y que la gente por supuesto nos vea nos escuche y nos contacte bien ¿dónde te contactan? pueden buscarme en Facebook con mi nombre Carlos Manuel Cruz Mesa y también en Instagram arroba cmcruzmesa perdón en Twitter arroba cmcruzmesa y en Instagram también tengo una página bien ¿tu fanpage cómo es? la fanpage busquen escrito con sangre en Facebook ¿y tu blog? mi blog es escritoconsangre.blogspot.com perfecto ya lo escucharon yo soy Gerson Levy nos escuchamos y nos vemos el próximo martes aquí en Ciencia en Conexión muchas gracias hasta pronto deja que tus oídos abran tus ojos Ciencia en Conexión Ciencia en Conexión Ciencia en Conexión